Con el objetivo de conocer los lineamientos de los sistemas nacional y estatal de combate a la corrupción y la ley general de responsabilidades administrativas, la titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de Quintana Roo, Aida Leticia León Canto, sostuvo una reunión con los directores del área de la zona norte, para que conozcan las obligaciones que rigen su actuación como servidores públicos y las sanciones que contempla dicha ley en caso de que se cometa alguna falta administrativa. Indicó que es interés del fiscal general Miguel Ángel Pech Sen, que toda la planilla laboral se capacite en el tema del combate a la corrupción. Dicha ley es de orden público y determina los mecanismos para la prevención, corrección, investigación de responsabilidades administrativas, estableciendo qué tipo de faltas administrativas son graves y no graves de los servidores públicos.